¿Te resulta difícil leer o interpretar los ingredientes de un cosmético? Vamos a intentar entender algunas cosas desde cero. En primer lugar, a este listado de ingredientes se lo conoce como INCI o INCI. Es la nomenclatura para enumerar los ingredientes que tiene un producto cosmético. En español significa Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. INCI es la abreviatura en inglés. Es un lenguaje unificado a nivel europeo y prácticamente mundial. A cada ingrediente le corresponde un nombre INCI y lo que veremos en resumidas cuentas es una mezcla de latín e inglés. Agua es aqua, aunque podemos ver a veces entre paréntesis la denominación en inglés y francés. En el caso de los ingredientes obtenidos de vegetales tenemos el nombre de la planta en latín, aloe barbadensis en este caso, que es el aloe vera, la parte que se extrae de la planta en inglés, en este caso la hoja, y qué tipo de extracto es también en inglés, en este caso es el jugo. Hay excepciones como el perfume que está en francés. Pero esto no es todo lo que debes saber sobre el INCI. En una segunda parte te cuento una trampa y un truco para interpretarlo.